El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, realiza la campaña nacional de pensión de alimentos, un derecho, una obligación. Debemos ser responsables, ellos son el futuro. Tú también tienes derechos y deberes. Todo el servicio que te brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es gratuito. Campaña Nacional de Pensión de Alimentos, un derecho, una obligación. Este jueves 18 de julio, en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ven y participa. Auspicia. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Señora Mariela Ormeño de Peña, alcaldesa. Hagamos juntos un mejor distrito.